Bueno, por aquí estoy con un piano muy bonito, muy hermoso. Es una de las antigüedades de nuestro municipio La Plata, pues como pueden ver, vean. Está bien cuidado, bien bonito, bien arreglado, vean. Afortunadamente, pues este piano lo tocaba don Augusto Cuergas. Yo me acuerdo que lo voy a tocar ahí en... donde ahora echan los sermones, lo ponen ahí y don Augusto lo tocaba. Otro que lo tocara un señor Rivera. Entonces, como lo pueden ver, muy bonito, agradable. Yo creo que este, pues yo de esto no sé, pero... por aquí se ve como eléctrico, vean. Porque uno toca las teclas y no suena. Yo creo que es eléctrico, pero yo de esto no sé, ¿no? La gente que sabe, pues... puede... puede darme una información ahí en el... en los mensajes, en los comentarios y de todo, ¿no? Pero está muy bonito, bien organizado, bien cuidado. Estas son las cosas buenas que hay que cuidar para... la historia de nuestro municipio de La Plata.